Bueno, desde el Ministerio de Salud, en este caso de Seguridad, ¿no? Bueno, cuéntanos un poquitito cuál ha sido la actividad que han realizado en el día de hoy. Muy buenas tardes. Bueno, en el día de la fecha nos constituimos en la ciudad de San Pedro para realizar el testeo al personal policial que pertenece a la Unidad Regional 2 y que trabaja en las distintas unidades operativas de esta regional efectuando una evaluación sobre la situación epidemiológica y personal de cada uno de los efectivos. ¿Cuántos testeos se han logrado hacer acá en San Pedro? Y hasta el momento hicimos la totalidad del personal en dos etapas. En una primera etapa trabajando con los centros pertenecientes al Plan Sentinela que pertenece al Ministerio de Salud o que se ha implementado a raíz de esta situación epidemiológica que nos afecta no solo a nivel provincial, sino nacional e internacional. Y en esa primera etapa los efectivos se acercaban a esos centros de testeo. Por ejemplo, el que está en la localidad de Palma Sola, en el caso de San Pedro. Después, otros efectivos de otras regionales, como la Regional 4, lo hicieron en Río Piedras, Perico a Pampa Blanca o Aguas Calientes, La Quiaca al propio, y teníamos otro centro ubicado en Paso de Jama. Entonces, las personas podían realizar los testeos previo a acuerdo interministerial. Y en esta segunda etapa, nosotros, viendo la situación general, institucional de los recursos humanos y teniendo en cuenta que nosotros tenemos recursos capacitados, logramos un acuerdo interministerial y se capacitó a través del Ministerio de Salud a bioquímicos y a enfermeros, policías, para formar nuestro propio equipo de testeadores y hacer nuestra propia evaluación para tranquilidad de nuestras fuerzas. Habla de equipo, ¿qué cantidad de gente vino a hacer este trabajo? En este caso, contamos en el día de la fecha con un bioquímico asistido por 14 enfermeros de distintas jerarquías, rangos, de distintas unidades operativas que se sumaron a este objetivo solidario de buscar, fundamentalmente, lograr este diagnóstico de situación frente a la pandemia. Con respecto al tema de los resultados, ¿cómo se ha trabajado? ¿Se ha tenido que esperar para que le entreguen, digamos, las constancias? No, en este caso particular, la técnica permite que se ingrese en forma inmediata al recinto completamente sellado, aislado y desinfectado con todas las normas de bioseguridad y en un lapso de 15 minutos pueda tener el resultado de forma inmediata. ¿Cuál es la situación con respecto al tema de los efectivos que trabajan en la comisaría? ¿Dónde se dio uno de los que trabajan ahí positivo? ¿Por ejemplo, se lo va a volver a testear? ¿Se va a esperar siete días? ¿Van a mantener aislado este personal? En el caso específico del colega que está afectado por una patología de esta naturaleza, conforme a los estudios realizados por el Comité Operativo de Emergencia a nivel provincial, se prevé la contención sanitaria del mismo, es decir, se instrumentan todo lo que hace al proceso terapéutico necesario para lograr la recuperación de su salud y de igual manera se están realizando las investigaciones pertinentes para ver y determinar qué tipo de contactos se mantuvo con el resto de los efectivos de esa comisaría. Todo es un proceso, todo es una investigación que se establece para ver el estado sanitario en general del entorno social de ese efectivo. ¿Cómo sigue su trabajo teniendo en cuenta de que, bueno, hoy le tocó a la unidad regional 2, ¿van a seguir testeando en el resto de la provincia? Sí, casualmente una parte del equipo ya partió a la ciudad de Perico para hacer el abordaje a la población que resta a testear en la unidad regional 6. Muchísimas gracias. No, por favor, a todos ustedes.